Guarache de tres piquetes y un sombrero panameño En el hombro un bule de agua, machete en funda de cuero De sol a sol trabajaba cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vales, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino y de polvo había llenado Se vino un fuerte aguacero y mis parcelas verdearon Y de ahí para adelante mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero y yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua pa' tener lo que he deseado Tengo dinero y poder y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar siempre jalo la tubona Un tiempo fui campesino, Tomás Estrada nos toca La vida prestada mi primo ¿De qué sirve ser un salto? De a todo y todo por igual Se nos acaba el camino Si se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y fierro pa' Sinaloa Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo En una troca perrona De guaraches y sombrero Gracias viejo a tus consejos Colmillo de lobo viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!